...post cuarentena, que como hemos visto, es un nuevo reto para la policía que, de alguna manera, tiene que multiplicarse para evitar diariamente una serie de robos y atracos a mano armada, que bien podrían culminar en tragedia. Criminales que además son atrapados de manera certera y en el momento exacto, cuando creían que estaban a punto de salirse con la suya, y esto gracias al trabajo de inteligencia. Preste atención a cada detalle, porque lo que vamos a conocer no solamente son las modalidades más utilizadas por los delincuentes en las calles de Lima, sino también el accionar de la policía frente a ellos. El reportaje es de Luis Miguel Pacheco. ¿Cuál es tu nombre de pedido completo? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tienes? Seis años. ¿Ah? Seis años. Esta es la detención de tres sujetos en un asalto, donde pudo morir una persona. A ver, a ver. ¡Tírate al piso! Es la caída de temidas bandas en plena acción delictiva. Ante la sensación de que los crímenes han aumentado, la policía intensifica su lucha frustrando robos, interviniendo en las guaridas de temidas bandas. Esto en medio de una pandemia donde los delincuentes se han puesto más bravos. Ya papi, ya, 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 ya. ¡Gorra, gorra, gorra! ¡Gorra, gorra, gorra! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Pisa, pisa, 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 pisa! Este cajón a quién le pertenece. El cajón es mío, este es mi casa, pero esa arma no es mío. El muchacho que ha entrado es esa metida y la ha dejado ahí. Si vemos de la línea de la IRINCRI, estamos hablando de 242 bandas criminales que hemos podido desarticular solo de la IRINCRI. Si vemos la cantidad de detenidos, 2.205 detenidos que esta dirección ha podido realizar. Y también hemos podido incautar y hacer comisos de armas de fuego 705. A continuación, los últimos datos estadísticos durante esta pandemia de la incidencia delictiva y su repercusión en toda Lima Metropolitana. Algunos hechos pudieron convertirse en tragedias, pero fueron evitados en los momentos precisos que los desalmados estuvieron a punto de apretar el gatillo. Un exhaustivo trabajo de inteligencia policial ante los desalmados que están desatados. ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Piso! ¡Saca la mochila! ¡Saca la mochila! ¡Saca la mochila! Armas camufladas en vehículos que iban a ser utilizadas por estos 15 sujetos, pero su plan fue frustrado. La banda criminal Los Voraces de Independencia se trasladaban de Lima a Cañete. Unos minutos más iban a asaltar un local comercial. Mira, acá hay dos fierros, mira. Todo fierro, chavo. Mira. ¿De quién se metió fierro? Una bolsa, una bolsa, para sacarlo, una bolsa. ¡No! 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 Con el apoyo de la División Policial de Cañete, lograron intervenir a estos sujetos en la Panamericana Sur, kilómetro 128. Se les encontró ocho armas de fuego, equipos celulares y cuatro vehículos. La intervención a delincuentes con las manos en la masa son momentos precisos en que se decide la suerte de una víctima. 11 y 32 de la mañana, Joel, alias Yoe, Camina, está a punto de ejecutar el robo de dinero a los conductores de camiones de reparto en el Asentamiento Humano 12 de Octubre en San Juan de Miraflores. Pero él, junto a su cómplice, no se salieron con la suya. Sus planes fueron detenidos por los agentes de la Irincri. ¿Le rompiste la cabeza a todo el chofer? ¿Le rompiste la cabeza a todo el chofer? Gracias. ¿Le rompiste la cabeza a todo el chofer? Nos valemos de todo. Informaciones de denuncias, informaciones de los vecinos, como yo desde aquí felicitaba a muchos de nuestros ciudadanos. Informaciones propias que recibimos de los gobiernos regionales, de la utilización de la tecnología a través de los drones, que estamos haciendo todo un trabajo de monitoreo en toda la ciudad. Y todas esas informaciones nos lleva a poder intervenir y frustrar cuando se va a dar un acto delictivo. Conforme se han reactivado los negocios, los malhechores han salido con más frecuencia a delinquir. Sin embargo, durante esta pandemia se les ha hecho seguimiento y captura, pese a las bajas de personal que sufrió la policía a causa del virus. Según estadísticas de la IRINCRI, desde el 16 de marzo al 20 de septiembre, en Lima Metropolitana, se han presentado unas 3.595 incidencias por robo agravado. Por hurto se han suscitado unos 2.398 hechos, mientras que por extorsión se han presentado unos 201 casos. Son los terribles de Carabahillo en Marrocados. Se les quitó de la mano un botín de 2.000 soles, producto de la venta del día en esta lejana botica, donde a su vez funcionaba un agente. Parecía un robo fácil, pues el punto era un lugar desolado en el asentamiento humano Nuevo Jerusalén, en Carabahillo. Si nosotros hacemos ciertas comparaciones a los actos delincuenciales de años anteriores, diríamos que anteriormente hemos estado con una mayor incidencia. Pero en estos tiempos, como usted bien lo dice, habría cierta sensación propia de lo que estamos viviendo en plena pandemia. Y algunos delincuentes, aprovechándose de estas circunstancias, están saliendo a las calles a cometer sus actos delictivos. Pero frente a ello, nuestra Policía Nacional del Perú, en forma conjunta con la región policial Lima, venimos haciendo un trabajo articulado. En lo que va de la pandemia en Lima Metropolitana, el 59% de la incidencia delictiva, según la de Irincri, se concentró en los distritos de San Juan del Urigancho, Cercado de Lima, Comas, Los Olivos, Surco, San Martín de Porres, Independencia, Villa María del Triunfo, La Victoria y Ate. Crímenes más violentos ante la desesperación por obtener dinero fácil. En algunos casos, se les agarra con la mano en la masa, en otros, a punto de cazar a su presa. Crímenes más violentos ante la desesperación por obtener dinero fácil.